Una cosa, no te molestan esas moscas, que te caminan ahí en la nariz. No, no, quédate ahí nomás, quédate ahí. Mirá qué linda piel es. Y acá vamos, mirá. Es asquerosa esta. Voy a hablar, amigos, acá a ver si tiene agua, todo, porque está caluroso. Sin agua no se pasa, eh. Mirá, acá falta agua también, mirá. Ya lo vamos a echar. ¡Op! ¡Tripitorki! ¡Vení, amigo! Vamos a conectar acá. Ahí está, ¿no ves? Allá anda, Tripitorki. Allá andale, hombre. Basteando la sombrita. Vamos a darle agua al amigo acá. Y no le falta el agua, eh. Verena. Bueno, vamos. Mira. Muchas gracias. está caliente un cubito el amigo Oscar vine a hacer una caminata porque recientemente vine a comer para bajar la comida después me he hecho una siesta venga amigo ojo paisano paisano campero vení amigazo eh te han dejado solo vamos justicia metete igual andas en todos lados vamos a saludarlo al pana Oscar oh paisano pana pana el paisano Oscar para allá entra la injusticia mirá ¿cómo andas amigazo? amigazo oh paisano campero que corta de bueno amigo eh andas bien estás engordando lindo eh paisano viejo nomás mira ahí la tenía la injusticia vine a visitarte ven que la injusticia anda siempre anda siempre sigue amigo vamos 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 a caminar por la sombra bajo la sombra del palacio de Oscar la injusticia siempre está amigo no no la jodas eh será que la injusticia es brava a ver amigo a ver la manito a ver la manito del pana a manito no te has hecho manito el día que vos mueras amigo te voy a hacer un mate con tu con las pezuñas eh la base de un mate va a ser de las pezuñas del amigo el amigo Oscar que no te has hecho